Compañeros, buenas tardes, aquí estamos con Don Naty Ozuna, de dos no tiene nada, de dos no tengo nada, bueno yo estoy rupón, que hermoso rancho, no le piden nada, ni malas a los ringos, ustedes son los mejores jueces, yo estoy impresionado con tu guayera, estamos en el rancho de Naty Ozuna, mira que chulo gallo, y yo no lo he acerdo, ¿Esto cuánto vale para mi? 3500, y para mi? 5, para que los revendes, los más grandes ya que fueron, el Dink me regalaba lo que yo quería, tú no me regalas ningún vaso de agua, No lo batallaste, no lo batallaste ¿Eh? Todos ellos son Mitad suéter, mitad yellow light Mitad queso, mitad suéter ¿Qué es eso con suéter? Queso con suéter y yellow light con suéter ¿Cómo? ¿Este qué es? En promedio 7 meses de edad Porque los más grandes ya se fueron 3500, mira nomás Qué chulada No tiene ni capitanas todavía No te gusta meterlos Este ¿De tres líneas? No, no me gusta casi meter tres líneas Siempre dos y dos ¿Por qué? No te encargarán los cuadros porque los acabo de amarrar en los títulos Pero ahí te vas a dar cuenta ahorita más o menos Cuenta, cuenta, cuenta Cuerpas, ¿eh? No te acargaron, como deben ser Si no están sanos, no sirven Si no están desarrollados, no sirven Esto es genética Vuelos todos igualitos ¿Cómo debe ser? Ya, no, como debe ser No hay chaparro, ¿no crees que tengan aquí los más bonitos? Tú vas a ver ahorita las cablas de allá, los vas a ver todos iguales también Es que estaba chaparro, mi mamá, que no como Yo con la genética lo eliminaba inmediatamente ¿Qué es lo que te has hecho aquí, la gira? No, tengo ya de jablara como 700 pollos debo tener como unos 250 cruzados allá, saqué como unos 500 cruzados y lo que ahorita se han ido en este mes se han ido con unos 600 animales bueno, con eso ahorita 700 ¿Vas a jugar el derby de Siles? No, yo no juego el derby de Siles No, el derby de de pollos No juego el derby de pollos tampoco, yo no me gusta ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente saca pollos viejos, pollos de noviembre, de octubre que les prenden con foco, diciembre estos pollos los más viejos son de marzo y mucha gente pues juega pollos viejos ya es la verdad y yo prefiero dejar que un gallo de estos de pesa jugar un gallo de estos en un derby de pollos de 10 mil pesos la verdad, yo prefiero que cambie de pluma este pollo se cambie de pluma como ir a estar yo cambie de pluma es una jugada ¿es una jugada de 50 o 100? claro exacto ¿y tienen unos cuerpazazazos? pues deben de tenerlos te juro en todo que sean los más sanos y los más mejor no serán los más buenos del mundo tampoco son inmortales pero sí criados bien criados sí están y si pueden ganar con ellos y si pueden ganar con ellos ¿a qué los crias todos tú? no, allá está, de aquel lado de aquí abajo si quieres antes que acá me... ¡ah! 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 que chula, eh ¡ah! 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 voy a dejar las gallinas cruzadas porque mucha gente me las pedía y... dejé como 200 y eliminé como 300 yo creo fácil ¿y las gallinas se vendieron de volada? y ya se vendieron todas en un mes fueron las 200 cruzadas porque hay gente hay gente a 3500 hay gente que no puede comprar una gallina limpia y pues obviamente hacen lo que dices tú hará una gallina cruzada mitad suére, mitad geolec y le meten un suére los tres cuartos suére, un cuarto geolec pero muchos libros nos gustan mucho así tres líneas que dos líneas sí, hoy también pero pues esas se fueron se han gustado se han hecho muchas líneas porque nosotros casi nos sacamos tres líneas ¿no te gustan? yo le gustan ¡me lo ves! lo más es lo que son el caje lo le esta suére le meten un tel lo vas a ver igual limpiecitos no dificilmente vas a ver un desecho un afectuoso es que no acá es un telón es un telón es un telón es un telón ¿cuántos meses se levantan? ¿a las 6-6-6 creces? no 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 los puede dejar tanto ¿no? no no sé otras razas pero estos a los 4 meses y férias empiezan a matar a los cabrones algunos tardan un poquito más pero la mayoría trato de dejarlo lo más lo más maduro posible para que estén sueltos lo más tiempo posible ¿cómo los agarramos? por selección ¿se pelean y...? si no, cuando están topando antes que ya no toparan en cuanto vemos que uno domina tenemos una gallina encalzada y como el que nace las vientas la gallina encalzada y el dominante viene a pisar la gallina inmediatamente a defenderla de los otros pollos porque ellos se acercan también y tenemos una jaula y en cuanto a eso ahí los agarran son mansitos si te fijas no se asustan son mansitos en cuanto sube el pollo arriba la gallina agarramos todos los dominantes así es como vamos agarrando a veces si nos tocan algunos que no nos damos cuenta y por acá cuando andan echando madrazos por todo el monte y los agarramos ahí mismo pero por topados hemos perdido yo creo que algunos 15 o 20 cuando más de 1200 por enfermedades pero a que edad los levantes entonces pues por ejemplo ahorita ya estoy empezando a levantar estos de aquí son los últimos que quedan aquí allá arriba habrá como algunos 100 regados 150 regados los empiezan a levantar más o menos como a los 4 meses y medio 5 los que tu viste marrados allá tienen apenas 7 meses te puedo enseñar ves eso puede pero se pelea muy temprano o que? si mira dónde están los peruanos? los peruanos hay de uno de adorno ahí tengo nomás 10 adornos la bandera del peruano la bandera del peruano en homenaje a ellos lo bien que me han tratado allá allá está el peruano arriba no eso lo vas a echar a las sueras o lo vas a echar ayer no nada que ibas a crear si porque yo sabía que eso tenía que llegar de un momento a otro porque el yo no iba a ser eterno y pero pues se vino de repente por el problema que está allá la persecución ya viste que ahorita primero fue que cayó el yo ya ha sacado una publicación donde estaba ha sacado en el Gary en Alabama a a a la viuda ha sacado un negocio se fue a la Tennessee a la a la a la sí también al Bobby Farchel al al chingado este en Tennessee a este a a a a al al DINC pero no más pero no han hecho nada no no han hecho nada pero ellos están pidiendo esforzando la ley a que se aplique la ley con ellos y están presentando pruebas que como ustedes que están utilizando pues sencillamente tú sabes que todos o la mayoría mandan gallos por correo allá el correo es una ley es la verdad tal y hay una ley quieren que están impidiendo que apliquen una ley que firmó Bushel en 2007 donde sacar gallos de pelea fuera del estado es es ese delito grave felonía felonía exactamente ahorita pues el Jerry todos están todos van a acabar con ellos la neta también ya en Kentucky ya salen todos los parámetros en Kentucky sí pues yo sé yo sé y tú sabes eso por ejemplo hablábamos tú hablabas de que están sanos aquí obviamente yo estoy en muchas escuelas de ellos como criarlos como mantenerlos pero cuando por más buen criador que seas si no tienen las vacunas los medicamentos a la mano yo quedé impresionado con los cuerpos que tienes tu gallo y si agarras ese pollo estuviera igual estuviera igual ve la polla también y si agarras la polla esa como una pelotita también está y ahí está el alimento mira y si hasta aquí porque va al 28% es alto es alto para alto para la para la tradición la neocicracia que nos han inculcado van las compañías de alimentos 28% ¿tú lo haces ya? no no lo mandé a hacer Melder me lo hizo y ahí están los pollos tú lo estás viendo y la normal ¿cuánto lleva? pues hay hay una purina tiene una 28% que lo dan por un mes otros tienen 22% son diferentes ideologías claro son ideologías y tú sabes que un alimento lo más caro es la proteína y si tú vendes alimento entre menos proteína tengas más barato más barato para el cliente más accesible para el cliente y más barato para el costo obviamente saca más ganancia si tú eres uno que es alimento es honesto pues tú le puedes decir a ver tiene 18% y tiene 15 y tiene 15 o 14 o 13 el gallego promedio no va a mandar analizar un alimento es cierto que tiene el 18% esa es una de modo que cuando te pueden sacriar con alimentos de mala calidad incluso en Estados Unidos va a tener mucho poder alimento y tú lo sabes yo una vez en Alabama anduve con el Jerry un día y medio completo buscando alimento porque alimento necesitando los pollitos él traía toxinas y le estaban muriendo yo fui especialmente para eso duré día y medio con él buscando alimento en Alabama que supuestamente era el Veracruz de los Galles en Estados Unidos no encontrábamos un pinche puto alimento diferente que estaba accesible le dije a ver tú Carlos nosotros manejamos hasta Tennessee cada 15 días con un remolque va a tener alimento desde allá no mames de dónde sacas tú que tienen los mejores alimentos ya porque la gente que no sabe aquí eso ellos creen que tienen el mejor alimento ya aquí lo que puede haber es fumar alimento por hecho por gente honesta que te dice que tiene un porcentaje de proteína y no lo tiene o granos malos que te los procesan porque los compran baratos y te dan comida con toxinas esa es la única diferencia yo los medicamentos son clave y tú sabes para mantenerse los gallos libertad despacio gracias y es cierto lo que dices tú hacer con Dios con Dios con Dios con Dios atención a vos suscríbete con Dios se muestran con Dios con Dios Gracias, Maricine. Yo tengo una rotación de 94 valles. Y yo ando topando. ¿Todo bien topas? Cuando voy empezando, ahorita como está en pluma tierna, no me he topado todos los días. ¿Pero cuando está bien de pluma? Ya topo por lo menos dos o tres veces por semana cuando estoy empezando con ellos. Ya una vez que ya se llena topar, ya los topo una vez cada cuatro días, cada cinco días. Dos topas, dos enteras. ¿Pero ya no lo estás rotando? Diario, ningún gallo duerme en el mismo lugar. Todos los días en diferentes lugares. Voladeros que son correderos, todos esos de frente. Voladeros, rascaderos. Voladeros exteriores. Allá están los rascaderos. Ni tipis. Nada de piquetes. Ni uno solo. Soy enemigo de piquetes. Tú puedes ver ahorita ahí. Y otro ahí no vas a ver anabólicos. No vas a ver ningún tipo de piquetes. Ni siquiera antibióticos de piquetes. Tendré unos dos antibióticos de piquetes que me los han dado para un caso extremo. A mí no me gusta curar. Cuantos enfermos. Ahorita que hemos estado aquí. Mi hermano te dice allá. Pero si te fijas. Entre los pollos allá. Están sanos. Bien comidos. Bien topados. Que tengan habilidad. Y a los que se sienten bien. Eso me llevo a jugar. Saco 10 gallos de la rotación. Meto 10 más. Meto 10 más. Nadie que ya tenía ese. Tú lo sabes. Y dominaba. Claro. Pues siempre tienes gallos. De esta manera. Tú tienes gallos siempre puestos. Y listo. No los estás forzando. Trabajándolos en la mesa. Durándolos. No, absolutamente no. ¿Por qué? Pura rotada. No creo en la mesa. Yo creo. En que hacerlos. Que trabajan. Rascando con paja. Camiéndoles todos los días. Moviéndosela. En hacerlos que vuelen. Que suban. Que bajen. Que corren. Que hagan ejercicio natural. Una vez que yo llegué a entopar. Ellos comieron bien. Y yo maté una condición. Que no necesitas. No necesitas. De andar dejándome. En la mesa. Lo que me enseñaron a mí. Exceso de ejercicio. Te alejas del corte. Exceso de comida. Te alejas del corte. Exceso anabólico. Te alejas del corte. Entre más naturales. Nos van a cortar. Se va a agarrar gallos. Se va a agarrar gallos. Lo que le dije hace rato. Tienen ahorita. Más o menos. 10 días que nos agarramos. De afuera. Están agarrando la comida. De la cuida. Están amanzándose. La mayoría. Estos son los gallos. Que la gente me dejó. Si yo pudiera apartar. Si yo pudiera apartar. Si yo pudiera apartar. Si yo pudiera apartar gallos. Que tengo. Los que salgan. No tienen aja de bugarín. Para quemarte un patín. No. Es muy cacique bugarín. La que va muy cara. Es muy barata. Su piche. Ese también. Es igual que los hijos. Pero acá está bien. ¿Por qué? Todo el mundo viene. Todo el mundo viene. Aquí está. Cuando recién salimos. De la escuelita. Sí. La primera vez que pudiera ir a México. Viene aquí. Una semana conmigo. Aquí hay una foto. En la galería. En la galería. Rancho. Natio Zuna. ¿Cómo se llama tu rancho? Rancho Zuna. Rancho Zuna.